El primer ministro de Malasia, Nayib Razak, confirmó este lunes que el avión de Malasia Airlines desaparecido desde el pasado 8 de marzo cayó al Océano Índico y que no hubo sobrevivientes. Basado en este nuevo análisis en Marsat y la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, concluyeron que el MH370 voló a lo largo del corredor sur y que su última posición fue en el medio del Océano Índico, al oeste de Perch, Australia. Esta es una locación remota, lejos de cualquier lugar donde sea posible aterrizar. Además debo informarles, con profunda tristeza y lamentándolo mucho, que según estos nuevos datos, el vuelo MH370 terminó en el sur del Océano Índico. El día de mañana vamos a ofrecer una rueda de prensa con todos los detalles, mientras tanto, queríamos informarles de estos nuevos desenlaces lo más pronto posible. Compartimos esta información como parte de nuestro compromiso de franqueza y respeto con los familiares, que son dos principios que han guiado esta investigación.